No hay que ver así. Adiós. No ponen más polla. Ahí está. Tal vez encuentren más amigos. Ellos pueden oler la agua. Nos vamos hasta que entre al agua. Ya. Ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Yo te mandé eso porque me estaba muriendo en mi carro. Gracias. ¿Me tiene miedo el agua dentro? Tal vez. Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.